Lo que nos convoca hoy es un tema estratégico que nos plantea por delante el objetivo de alcanzar la soberanía energética a partir de una decisión de Estado que tomó la Presidenta de la Nación en su momento cuando en el año 2012 recupera YPF. Parece Presidenta que con su visión de futuro se adelantó a los tiempos que después se precipitó el mundo con la caída del precio del petróleo un 40% del promedio de los precios de los últimos 3 años y así se pudo no solamente sostener la actividad cuando había caído en una gran depresión, fruto que se llevaban adelante con una visión no del interés nacional y a partir de allí con la recuperación de YPF desde el año 2012 a 2015 se duplica la inversión, se duplican la cantidad de pozos, se aumenta el 10% la producción de crudo, el 30% la producción de gas y lo más importante aún, con la caída del precio internacional cuando esto ha tenido efectos devastadores en el mundo, 200.000 puestos de trabajo que se perdieron, 1.500 equipos por perforación que dejaron de trabajar en Argentina, con la presencia del Estado para sostener un precio que permita mantener niveles de actividad y fundamentalmente los del trabajo. Y la decisión también a partir del 1 de enero del año 2016, reflejada en este acto de compromiso, tiene un profundo sentido federal porque sabemos que hay incentivos que luego se distribuyen con mayor regalías a las provincias. Por lo tanto, ya que estamos en un momento político, permítanme hacer una reflexión y de decisiones tan importantes para los argentinos. Me parece el sentido común que hay que confiar a quien pueden llevar a la soberanía energética, a quienes hemos estado trabajando para primero recuperar YPF, luego estar un paso adelante, apuntalar el precio del crudo, ahora con el tema del gas de los 5 dólares por MBTU, y no precisamente a quienes se opusieron a la recuperación de YPF, en definitiva, al trabajo argentino y con las consecuencias devastadoras que esto hubiese tenido. Porque sabemos que la necesidad de importar combustible hasta alcanzar el objetivo de esa soberanía, que están todas las condiciones, Presidente, usted nos proyecta al futuro una Argentina desendeudada, reindustrializada y con políticas de Estado estratégicas. Cuando yo hablo que este proyecto político entra ahora en plenitud en la etapa del desarrollo me refiero a esto, aspiramos a nuestro país que se consolide como un paraíso productivo, no un paraíso financiero ni especulativo financiero, y quiero alentarlos a invertir, a desarrollar y fundamentalmente que sientan este acompañamiento y este compromiso para ahora avanzar con todas estas decisiones que se vinieron tomando en estos años con Néstor Kirchner, primero que tuvo la visión de poner a Argentina salvo de esos efectos devastadores de las políticas de endeudamiento y de la no presencia del Estado y dejar abandonado todo al mercado. Y así fue que fuimos remontando a una situación muy adversa y usted, Presidente, amplía de derechos, nos recupera esta empresa que es estratégica y fundamentalmente marca un camino hacia el futuro que tenemos la responsabilidad los trabajadores, los empresarios y el Estado en todos sus niveles para consolidar nuestra matriz energética y fundamentalmente alcanzar ese gran objetivo. Néstor Kirchner